Señor, gracias por este día y por todo el amor bondadoso que me demuestras a cada instante. Amado Dios, te pido que te quedes y que tu sabiduría ilumine mis pasos. Señor, llena de plenitud cada instante de mi vida, no permitas que me aleje de ti, por el contrario, atráeme hacia tu amor, guíame por los senderos del bien. Señor, en esta noche, dame la paz que necesito y así descubrir el único amor fiel, verdadero, es el que tú me das. Te pido que mientras duerma, permanezcas conmigo a mi lado y que no te alejes de mí, necesito descansar y estar tranquilo para reparar mis fuerzas. Amén. Buenas noches. Hasta mañana.